Vamos a hablar con un futbolista, sí, con Lautaro Rinaldi, inflamante incorporación de Aldo Sivi. Lautaro, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, primero te pregunto lo que le pregunto a todos. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás físicamente? Del 1 al 10, ¿cuán podrido estás? ¿Cómo va todo? No, bien. Obviamente que cansado. Cansado es una situación totalmente atípica, no solo para los futbolistas argentinos, sino para, bueno, en todo el mundo. Así que nada, de a poco buscando la forma de tratar de llevarla y que cuando se vuelva, sufrir lo menos posible, ¿no? ¿Dónde estás ahora y hace cuánto arreglaste en Aldo Sivi? Yo estoy acá ahora en mi casa, en Pilar, en Buenos Aires, y Aldo Sivi arreglé la semana pasada. Así que, bueno, quedaron en decirme cuándo hay que viajar por el tema de esto de fase 1, fase 3, vuelve a fase 2. Es, la verdad, medio raro, pero bueno, todavía no sé cuándo tendré que ir para Mar del Plata. ¿Hablaste con Ollos? No, no, hablé con el profe, que es el que nos está pasando la rutina, y bueno, y con la gente del club, que, bueno, nos están preparando para hacer la pretemporada, que, bueno, que todavía no tenemos fecha, pero bueno. Hay que ver cómo volvemos. Claro. ¿Y por qué arreglaste a Aldo Sivi? ¿Qué veías? ¿Qué tenías ganas de hacer? Vos tenías el pase en tu poder, ¿no? Sí. Sí, la verdad que, bueno, yo cuando me voy de argentinos, era chico, después siempre me quedaron las ganas de jugar en Argentina. Tengo a mi familia, eso de que capaz en otros países no se puede, de que te va a ver toda la familia. Yo la tengo en mi familia acá, y bueno, también sé que Aldo Sivi había terminado bien, es un equipo de primera edición que ya está hace muchos años, y bueno, también el desafío me atrajo, me atrajo la idea de jugar otra vez en Argentina con todo lo que conlleva jugar acá. Te fuiste rápido de argentinos, es verdad, era joven y con algunos partidos en primero nomás, Grecia, España, México, ¿te gustó? Italia, perdón, México, Perú. ¿Cómo fue todo eso? No, Perú no. Sí, Perú. ¿Cómo te fue en general afuera? ¿Y por qué decidiste venir, no? ¿Por lo de la gente, por lo de la familia, más que nada? No, yo, cuando me voy, primero, bueno, en Argentina, la verdad que se me dieron cosas como el ascenso, habían venido muchos jugadores importantes en ese momento, y habíamos hecho un gran campeonato, y después, bueno, me salió lo de Grecia, lo del Panathinaikos, que nada, me habían llamado y era directamente para llegar y jugar Europa League a los cuatro días de que había llegado, era, fue como todo muy rápido, y bueno, y después de ahí fui rotando, cambiaron el técnico, el director deportivo que me había llevado se fue, vino otro, trajo a su gente, bueno, todos los problemas que capaz uno no ve cuando prende la televisión y ya no está, y bueno, y después fui rotando, en México había tenido un problema con el TMS, que me habían anotado mal, no lo pudieron cambiar en la liga, y bueno, y después empecé a buscar continuidad, y bueno, hoy en Temperley veníamos bien, después, bueno, pasó esto, nos quedamos en puestos ahí para ascender, para entrar al reducido, y ahí está la oportunidad de Aldo Civi, y me incliné por Aldo Civi, bueno, porque sé lo que es jugar en Argentina, también lo que te mostrás acá, el impacto que tiene, y bueno, lo puse como prioridad ante otras ofertas, capaz en el exterior. Igual la experiencia afuera estuvo buena, la aprovechaste con sus cuestiones, ¿no?, el aprender esto que decías vos, te lleva uno, se va, viene otro, y te lleva a su gente, te anotan mal, quizás en la Argentina eso te soluciona más fácil, porque tenés a tu gente acá que te puede ayudar, y allá estás medio solo, pero bueno, son una maduración temprana y de golpe, quizás, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, en Grecia llegar, pensá que, bueno, totalmente otro idioma, gracias a Dios, ahí es donde yo agradezco también a mi familia, de que ellos siempre, me decían, estudia inglés, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe, y bueno, llegar ahí, poder hablar, porque pensá que si no, estaba el traductor, explicándole a lo que no entendían, poder expresarte, la verdad que eso... Porque además el griego es dificilísimo, no es que es fácil. Claro, griego, he aprendido algunas palabras, hola, ¿cómo andá?, que se decía Iazas Tikanis, que vos decís, ¿qué me estás diciendo este muchacho? No entiendes nada, pero sí, obvio, es el madurar de golpe, estar en otro país, sabiendo que si vos no hacés las cosas, nadie va a venir a tocarte la puerta, pero bueno, nada, uno cuando se prepara para jugar al fútbol, sabe que es lo que uno quiera, lo que uno proyecta, y bueno, cedió, gracias a Dios, y bueno, y ahora volver, la verdad que estoy muy contento de estar en Argentina, más allá de todo, la crisis que hay, la situación del país, la pandemia, la verdad que estoy muy feliz de estar acá, y bueno, y feliz de haber firmado con Aldocibi, y bueno, ya con ganas de arrancar, ¿no? Está buenísimo lo que contás, ¿sabés por qué? Porque nosotros hemos hablado con muchos chicos que han quedado libres en estos tiempos, y casi todos dicen, los que jugaban hace mucho tiempo acá, o los que juegan acá y no salieron todavía fuera del país, con edades similares tuyas, o más grandes, o más chicos, según, y todos van apuntando, y capaz que un poco más al exterior, porque hoy la diferencia económica es muy grande, y alguien que diga, no, yo entiendo la crisis, yo entiendo todo, pero tenía ganas de volver acá, si después de tanto tiempo, y por más que haya tenido, bueno, un paso por Temperley, y obvio que lo tuviste, me imagino que habrás extrañado bastante en algún momento, ¿vos estuviste siempre solo por todos los lugares que estuviste, o fuiste con alguien? No, mi familia cada tanto me iba a ver, iba, mi padre volvía, iba, volvía, pero la realidad es que uno allá, después ya el día a día lo vive solo, la mudanza, buscar casa, irte de un país a otro, yo estuve en Grecia, en Panathinaikos, y cuando me voy a Albrecia, prácticamente deshacer todo, irte, y de un día para el otro arrancaste tu vida en Italia, otra vez aprendé un idioma nuevo, pero bueno, te abre la cabeza en eso, creo, suma en eso, pero después Argentina es Argentina, cómo se vive la utilería, tus compañeros, todas esas cosas que nada, que en otros países no están, o por lo menos yo no la encontré, lo que es el, obviamente que en Grecia el cariño de la gente, también son muy parecidos a nosotros, son pobozos a la hora de alentar, se hacen sentir, los italianos lo mismo, pero bueno, el compañerismo y ese que tienen acá los argentinos, creo que es único. Mirá, ayer nosotros estamos, hacemos el programa, lo estoy haciendo desde mi casa, ¿sí? Todos los chicos que salen al aire, nosotros normalmente estamos en el estudio, lo hacemos todos desde casa, entonces tenemos más tiempo para hacer entrevistas, porque hay menos debate, menos charla entre nosotros, y mucha más entrevista, y en esto de las entrevistas, ayer por ejemplo nos decía Mancinelli, que ya está, no como vos, que sos más joven, él está 38, más grande, quiere jugar unos dos años más, pero entiende que está en otra situación en cuanto a su carrera, y decía, lo que más extraño, y lo que más extraño es el vestuario y demás, entonces yo le pregunté, pero pará, cuando vos eras chico, ¿te ibas corriendo del vestuario, como hacen casi todos, y ahora te quedabas un montón? Y me dice, sí, me iba corriendo, y hoy me arrepiento de todo el tiempo que no conocí gente, porque me iba corriendo y me decía, no sé a qué me iba, porque no tenía nada que hacer, pero me iba, nos iban todos, y se quedan los más grandes nomás. Pasa mucho eso, pasa mucho eso, y te dicen tal cual, ¿a dónde vas a trabajar si vive esto? ¿Dónde vas? Y no, yo la verdad que en Argentinos teníamos muy buena relación entre todos los compañeros, y hay veces que nos quedábamos en la utilería, a mí me decían, ¿qué pasa, no tenés familia? Y yo me he quedado charlando, tomando mate, ayudando al utilero, un montón de cosas, que bueno, yo lo viví en Argentinos y por eso siempre me lo llevo en el corazón a Argentinos, por toda la gente y todos los momentos lindos, después en otro lado ya eso se pierde un poco, ya sos extranjero, como que no sos del mismo lugar que ellos, pero bueno, tal cual, tal cual. Pero después, bueno. Por ejemplo, terminabas en Grecia o en Italia el entrenamiento y te ibas a tu casa solo, básicamente, casi siempre te ibas solo, nada, nada, nada de congeniar. Estaba Leto, estaba Leto, el Sebastián, que él había jugado acá en Lanús, y después en ese momento también estaba Ledesma, que él venía del Alasio, él se fue muy chico de acá, pero bueno, él, me acuerdo que a veces concentraba con Ledesma, que bueno, él es bastante más grande, y me acuerdo que me ponía la radio, Radios Argentina para dormir, esas cosas que vos acá, si alguien te pone la radio para dormir, le rompes el parlante, pero sí esos detalles que después se extrañan, escuchar tango, yo dije, en mi vida voy a ponerme a escuchar tango, y capaz cuando estás afuera, sí, esas cosas, que bueno, nada, las raíces son las raíces y las tiene acá. Es así. Estuviste con Riquelme vos, en Argentinos. Sí, 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 la verdad que bueno, con Román, la verdad que siempre una relación bárbara, tanto con él como con los chicos que habían venido, justo hace poco, bueno, le había mandado por el cumpleaños, así que hablé ahí un cachito, yo lo conozco a los hermanos también, porque bueno, Diego estuvo en Argentinos, Seba era más chico, y también lo estuvo en Argentinos, y después, bueno, con Román, bueno, logramos el ascenso, y bueno, además ha venido a casa a comer, así que, nada, un placer haber jugado con él también. Claro, y allí en Europa, te cruzaste, en la Europa League, te cruzaste con alguno de estos que decís, a este lo miraba en la tele y ahora estoy acá mano a mano, cambio de camiseta y demás. Y nosotros, ¿sabes lo que me pasó con uno, un chico que yo, habíamos jugado contra el Ajax, y bueno, en ese partido estuvo este chico Omri, el que después sufrió, quedó internado en terapia, él había jugado, y después, bueno, ahí nos había tocado el Celta, que en ese momento también había muchos argentinos, el Celta debió cuando ellos llegan a, creo que a cuartos o a semis, pero justo ese año nos tocó una Europa League un poco complicada, porque teníamos al Ajax, que terminó jugando la final con Manchester, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y el Celta, que bueno, agarramos justo la mejor etapa del Celta, que tocaba, venía, iba, yo estaba ahí, tenía que presionar, no sabía para dónde ir a buscarlo, y estaban jugando, la verdad que bárbaros ellos. Y después, sí, jugadores, muchos jugadores de selección, teníamos que el 9 Berg, el 9 de la selección de Suecia, justo compartía la delantera ahí arriba del Panathinaik, y bueno, después a medida de que fui rotando de equipo, me he encontrado con otros argentinos, que siempre ellos sí te tratan de traerte un poco con ellos y ayudarte. Bien, y escuchame una cosa, hoy que el que no te vio mucho en Temperley, porque no sigue el ascenso y demás, ¿encuentra un Lautaro Rinaldi parecido, así rápido con el gol y demás, o encuentra un Lautaro Rinaldi que hoy está, no sé, te tiraste un poco más atrás, más bien de punta, como antes, ¿cambiaste mucho o estás igual? No, la verdad es que siempre dependiendo a los esquemas que el técnico te plantea. En Grecia me han dicho de jugar un poco más de segunda punta, porque justo el 9 estaba pasando por un gran momento con la selección de Suecia, y nada, hacía goles en las eliminatorias, y estaba convocado para el Mundial, y Brahim iba a ir a él, así que no, no, era casi inamovible, y me hacían jugar un poco más por afuera, que capaz en argentinos, jugaba más de 9, y había otro jugador más externo. Pero hoy, sí, si me tengo que tirar un poco más atrás, que en Temperley lo he hecho, estábamos jugando con Evocian, él jugaba un poco más de 9, y yo me tiraba un poco más atrás, lo he hecho, me siento cómodo también ahí, pero bueno, me adapto a las necesidades que el técnico necesite, yo la verdad que lo que quiero es jugar y tratar de sumar la mayor cantidad de minutos y victorias en lo que viene del torneo. Ahí veo atrás tuyo, Lautaro, todo un equipamiento, ¿le metés doble turno, o ahora ya estás con el zoom que hace Aldo Civi, cómo es el día a día? No, pensá que apenas arrancaba, arrancó esto, no tenía nada acá. Siempre uno va a un gimnasio o algo, tuve que empezar a... Sí, tuve que ir invirtiendo, que una pesita, que una mancuerna, que una bici, porque acá todavía no te dejan ni siquiera salir a correr. Así que es un poco de ir comprando lo que se pueda y entrenar. Sí, estamos entrenando doble turno, ahora lo último, como para que no sea el cambio tan brusco de estar en casa y pasar a entrenar a fondo una pretemporada. Ya cuesta, normal, imagínate ahora. Claro, claro. Pero, sí. ¿Cuánto crees que van, a ver, sin ser profe, ¿no? Ayer justo hablamos con Ale Coban, el profe de Defensa y Justicia, y él nos decía, y lo ideal son ocho semanas, la verdad que creemos que no vamos a tener ocho semanas, que seis, siete, nos tenemos que poner bien. Como jugador, hoy, ¿vos crees que en seis, siete semanas se pueden poner bien o hay que adaptarse? Y bueno, llegaremos seis, siete puntos, no estaremos los diez puntos que deberíamos estar. Sí, yo creo que, que sí, que generalmente siempre un mes de pretemporada seis, ahora se va a tener que extender por esto. Para mí, lo que más va a costar va a ser el tema de empezar, empezar a estar todo el día en tu casa, empezar a moverte, y después ya el cuerpo tampoco se olvida. El que no hizo mucho desarreglo, creo yo, en la cuarentena no lo va a sentir. Pero bueno, también uno, yo no tengo hijos, capaz otros están en un departamento, tienen los chicos que tienen que ocupar del colegio de los chicos, de la casa, de todo, y es más complicado. La verdad que es un poco, es un poco difícil y hay que ponerse en el lugar de cada jugador, no son todas las condiciones iguales. Yo tengo lugar, trato de entrenar, antes estaba en un departamento, así que, sí, sí, uno se va amoldando. Y también tiene tiempo para hacer un montón de cosas extras, estudiar, qué sé yo, ver otras cosas que capaz uno había dejado antes y capaz tiene ahora más tiempo, ¿no? Te metiste solo porque cocinaste, por ejemplo, carpintería, pintar, ¿qué hiciste para ocupar el tiempo que no hacías normalmente? Sí, he hecho alguna mesa, esa boludez, creo, no es lo mío, pero hoy, estando así, pero te largaste, bueno eso. Sí, fui ahí en el supermercado a comprar algunas cosas y tratar de hacer algo para, para, por lo menos, pasar el tiempo y ir viendo otras cosas, sí, lo estudiar, también hay veces que yo quiero, yo cuando estuve en Argentinos, cuando me fui, había dejado la carrera medio ahí stand-by y dije, bueno, cuando vuelva a Argentina la seguiré y después todavía no la pude, no la pude continuar, pero creo que ahora es, ¿qué era? puede ser también, era momento como para, si necesitabas un empujoncito de esto, que vi que compañeros han estudiado algunas cosas, idioma y eso, que bueno, como te decía antes, capaz hoy no lo ves que te puede ayudar, pero en un futuro te cambia totalmente. Sí, ¿qué estabas estudiando y dejaste? Comercio Internacional, cuando estaba en Argentinos, había, sí, había arrancado la facultad en paralelo, porque bueno, uno la verdad que empieza a jugar con el sueño, con la ilusión, todo, pero, sabe que puede jugar como no puede jugar, hoy una lesión te saca, un técnico, hoy esto te saca, una pandemia, es lo que hablaba con muchos compañeros, y muchos chicos van a quedar ahí en el camino, muchos van a, se les va a complicar con el tema de los clubes y por eso uno agradece y trata de cuidar su lugar, porque sabe que muchos jugadores hoy están libres en la casa esperando un llamado, está buenísimo y está buenísimo que ahora retomalo, no hay excusa y después la seguís, aunque sea, meté uno o dos por semestre, algo, por lo menos traer, no sé, un alfiler de China, algo, está muy bien, Lautaro, te mando un abrazo y bueno, y ojalá que nos estemos cruzando ahí en alguna cancha rápido, porque eso significará que todo mejora, no solamente por la pelota, sino por todo en general, te mando un abrazo. Dale, dale, mil gracias y bueno, esperemos que sí, esperemos que vuelva todo lo antes posible y seguramente nos encontraremos en una cancha. Dale, abrazo grande. ¡Suscríbete al canal!